Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les dedica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad No la puedes esconder, enciende una luz en la oscuridad No la puedes esconder, enciende una luz en la oscuridad